¿Qué tal amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos y el día de hoy vamos a hablar de estas peticiones que como residentes o ciudadanos americanos hemos hecho para pedir a nuestros hijos cuando ellos son menores de 21 años. Debido al retraso que existen visas disponibles para las categorías correspondientes a los residentes legales que piden a sus hijos menores de 21 años que pues aproximadamente son 10 años de espera. Ahora hemos visto como cada vez más muchachos que pues están aquí indocumentados y que entraron sin inspección pues ya cumplieron los 21 años, no están casados, puede que tengan hijos, pero pues se está buscando la solución por el tiempo de espera de la visa disponible. Hace varios años el Congreso emitió una modificación a la ley de migración en la que se crea una fórmula sistemática para determinar de acuerdo al tiempo de prioridad, la fecha de aprobación, la edad biológica de la persona y de acuerdo al boletín de visa como se podría considerar a este menor, a esta persona que ya es adulta como un menor de 21 años. Hay algunos casos, la buena noticia es que hay algunos casos que de acuerdo a esta fórmula matemática las personas pueden calificar para seguir considerándose menor de edad. Es muy importante que si usted tiene una petición bajo este sentido pues fuera con un abogado de migración para que haga la fórmula que le estoy yo mencionando y verifique si usted califica para poder ser considerado todavía menor de edad para efectos de migración. Menor de edad significa menor de 21 años. Ahora, muchos de estos casos también nos hemos encontrado que tienen el beneficio de que se presentaron antes del 30 de abril del 2001, lo que significa que están cubiertos por la 245I, es decir, no tendrían que abandonar si hay visa disponible para el país para ir a su entrevista a México, sino que pueden hacer el proceso aquí, hacer el ajuste aquí dentro del país y por ende nada más pagar la multa de los mil dólares correspondientes. Hasta aquí mi comentario de esta semana. Muchas gracias.